Entiendo y yo cuando yo tenía en la época yo tenía un cáncer muy grande de leucemia y yo sangraba por los pies me iba en sangre y yo vivía y yo vivía en la calle Tizango arriba y los iniciados me bajaban porque no tenía fuerza ninguna para caminar con una gran anemia y bajaba para dar la clase no empujaba con dos dedos el carro empujaba como podía empujar porque soy un idealista soy un soñador y enseño a soñar enseño enseño a amar enseño que se ame de la pareja que se ame una misión la vida que uno ame su propio camino y que trate de encontrarse y cuando se encuentre que esté feliz con uno mismo yo lo hice hay iniciado que estar acá presente que se acuerdan de eso todavía sí no me quedé en la cama la cama estaba llena de sangre no me quedaba entonces yo me levantaba no me levantaba y yo dormía arriba arriba en la logia Tizango arriba era mi dormitorio donde eran las clases después yo bajaba para dar la clase abajo lo hacía porque creo que lo tengo que hacer y no me importa no me importaba si es el último momento de mi vida hoy o el penúltimo momento yo creo que lo tenemos que hacer porque cuando se sienten las cosas muchas cosas se dejan de mirar no se ven y no hay por qué verlos no hay por qué verlo y si es que hay tanta gente no está siguiendo porque hay un grupo grande acá que son idealistas y que son ensoñadores a ese grupo lo siguen tenemos la linda bandera una bandera que no es política una bandera que no es no es materialista que no es nada eso pero cuando podemos hacer el bien lo hacemos y no tratamos de decir que somos tal o somos tal no lo hacemos porque sentimos a hacerlo entonces yo los enseño hay tanta gente que lo hace muestra lo hace en silencio y no nos pone ninguna bandera la única bandera que pone es el corazón eso es lindo hermoso cuando uno lo hace por corazón si el mundo fuera así nuestro mundo sería mejor y habría menos computadora había menos necesidad de computadoras y menos necesidad de hacer para hacer amor por computadoras menos necesidad por eso nos siguen y nos van a seguir siendo yo estando o no estando yo aunque yo falte esto va a seguir esto va a seguir porque tiene buenas raíces esto porque hemos plantado un árbol un árbol de vida que va a durar quisiera decirles una cosa más antes de terminar esta noche a los que no están acá presentes los que nos miran por internet los invito para que es una sola vez que nos visiten acá que de todo un contacto más con nosotros y que y que nos pregunten a nosotros si ellos puedes ayudar a empujar el carro no pisamos plata no es un problema dinero precisamos corazones corazones que vengan a ayudarnos a empujar el carro y cuando veo seres humanos lo veo presente que empuja para mí la satisfacción es esto por favor en el exterior que vengan que sea un día al año a empujar el carro sea es suficiente o que vengan a visitar nuestra pirámide